Música De todas las hazañas que yo me he logrado Que por los años 80 yo era encarnado Desde el mundo de un cargo Y tanto de otro al imperio que hace una fecha Aún sigue dando Música Voy a presentarme en un hombre que es Aguantar un misterio Si luches a sus abuelos no se enganchó No escucharán ser un infierno Soy considerado de tantos, tantos, el número uno Soy destinado a proveerse de la gloria conmigo Para todo el mundo Si la cárcel no es para siempre Como no se lo haré en aquella entrevista Me alegro a las preguntas que me estaba haciendo Aquella señorita Y yo no conseguía que lo quise tener Así como ella quisiera Y aunque está bien clara la respuesta Nada es fácil en la vida Música Música Hoy el tiempo ha pasado la torreza Que yo pienso ser muy desgustado No ha repetido nada más No he hecho empezar Así se escribió la historia Música 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 Música